que coja conexión de grabar y ya te pago la diapositiva. Listo. Perfecto. Listo, profe, retomo. Acá como decía, o como nos muestra nuestra diapositiva, Piedrasanta Turismo SAS, aquí aparece nuestro NIT, somos legalmente constituidos desde el año anterior, ya en Cámara y Comercio. Cumpliendo todos los requerimientos que nos pide la norma para poder hacer parte del turismo. Esto se logra cuando el ministerio nos da ese apoyo y podemos formar o hacer parte del turismo de Colombia. Entonces, aquí en la diapositiva, vamos a mostrarles dónde estamos ubicados. Aquí en la parte izquierda, que están viendo, aparece el municipio de Silvia. Ahí sería el punto de referencia, de encuentro. Pues se distingue Silvia ya a nivel nacional, ya es muy bien conocido. La gente le queda fácil llegar a la Suiza, conocida como la Suiza de América, Silvia. Y de ahí estaríamos viajando hacia nuestro territorio ancestral de Pitayó, que estaría a 16 kilómetros del municipio de Silvia. Estamos a una altura de los 2.762 metros sobre el nivel del mar. Hay unas partes más altas, donde también hay unos paisajes, que estaríamos llegando a los 3.200 más o menos de altura sobre el nivel del mar. En la segunda fotografía que vemos, donde aparece un cerro, ese es el cerro que nos distingue a nosotros como Pitayó. Aquí aparece el parque, el parque central ya en nuestro territorio de Pitayó. Ahí donde la gente puede conocer también historia, porque aquí en Pitayó se libró una batalla desde la Ruta Libertadora. Entonces, hay mucha historia para contar referente a anécdotas, antecedentes y todo lo relacionado con el cómo surgió el pueblo y toda esa parte. Entonces, ahí estaríamos mostrándole y dándole a conocer toda la cultura que hay a nivel del casco urbano de Pitayó. Y ahí, hacia la otra foto, que es ya donde estamos acentuados nosotros. Tenemos una foto aquí, donde se ve una piedra grande. Este es un sitio sagrado para nosotros. Es un sitio de armonización y de ofrenda a los espíritus. Aquí es donde queremos fortalecer el turismo, mostrándole parte de nuestra cosmología, de nuestra cosmovisión indígena. Paes, por cierto, a todo el mundo. Aquí viene desde lo espiritual, desde lo religioso. Hay mucha vocación religiosa en cuanto a a que vienen a ofrecer, pues, digamos, su sanación, también en fechas y temporadas especiales. Es una piedra que se asemeja a una iglesia, hablándolo desde lo católico, que también tiene su historia, tiene sus antecedentes. Acá entre la comunidad naza y entre la comunidad religiosa, hablan de que esta piedra que me estoy mostrando acá en la foto, al lado derecho, ella en su tiempo era una iglesia. Entonces, por desobediencia de los católicos, entonces, aparte, se cerró en un tiempo de Semana Santa y es posible en esos días escuchar los ruidos, escuchar adentro gente en misa, gente orando. Entonces, para tiempos especiales de Semana Santa se convierte en un sitio muy visitado por la religión católica. Y también, a nosotros, o sea, como nazas, lo que nos une de esta piedra es la conmovisión, desde el sentido, porque antes de la religión ya existía este lugar sagrado para nosotros los nazas, para llevar ofrendas en pagamento a los cultivos, a los animales, y también como para brindarle a nuestros espíritus. Entonces, se puede encontrar aquí en esta piedra pues mucho, mucha información de la comunidad, de las personas que nos han venido a visitar, que vienen después a dar como el agradecimiento. Entonces, toda esta parte para contarle al mundo. Esta piedra hacia, en su altura se puede uno subir y tiene unos, unas, sí, con unos laguitos arriba donde la gente viene a llevar su agua para curación, tanto para cultivos como para para enfermedades. Ahí. Y ahí, entonces, ya estaríamos, profesor, pasando a la a la segunda diapositiva. Pues aquí les vamos a mostrar en el mapa a dónde estamos ubicados. Pues aquí en la primera imagen que mostramos acá está parece el municipio de Silvia, el más conocido allá por por su lago Chimán y toda la parte de Silvia. Y ahí agarramos hacia la carrera segunda donde está un círculo amarillo. De ahí iniciaría la salida sobre la vía que conduce de Silvia a Jambaló. Seguidamente pasamos acá a la segunda imagen, ya acá mostramos cómo viene la vía. Esta es una vía destapada que conduce de Silvia hasta otra bolita amarilla que aparece ahí que dice Buenavista. Ahí en Buenavista hay un crucero que tiene una salida hacia Mozoco y otra salida hacia el municipio de Caldono en este cruce seguimos bajando hacia la vía que conduce a Jambaló Jambaló entonces allí ya pasaríamos a la otra diapositiva ya para mostrarle la ubicación ya acá a nivel territorial listo gracias por pasarla entonces ya de ahí te la dejo allí esta también ya no ahí ahí está bien profe ahí está bien ahí está bien ya estaríamos llegando aquí hacia el territorio de Pitayó donde dice que aparece la tienda de Juanpa es es conocida acá en Pitayó porque es la que pues todo el mundo merca ahí y está ahí ahí se ve la parte del parque entonces ahí alcanzamos a ver ahí seguimos bajando a 15 minutos de aquí de la del pueblo estaríamos llegando aquí donde aparece una flechita que dice entra y de ahí estaríamos subiendo 300 metros 300 a 400 metros y ya llegamos a al sitio al sitio sagrado que es nuestra piedra santa de aquí donde donde llegamos a la anterior que sea buena vista ya tenemos vía pavimentada hasta llegar aquí donde dice la entrada la vía continúa pavimentada hasta Jambaló pero ya de aquí este pedacito donde dice entrada hacia la piedra santo es destapar más o menos los 400 metros hasta llegar aquí al sitio está cerca de la vía central aquí en Pitayó pues podemos encontrar también por ejemplo las empresas de queso como ya le decía aparte de la historia podemos revisar los paisajes podemos mostrarle otros sitios turísticos que hay aquí aledaños también están las pisciculturas está también digamos los sitios de otro proyecto que manejan las abejas también las que presentan las artesanías y también podemos mostrar la parte de páramo donde se puede vincular los trailejones donde se puede vincular también los pajonales y toda la parte que hace de la formación de digamos de nubes y toda esta parte en la zona de páramo esa sería como la llegada hasta hasta el sitio que ya profe podemos pasar a la otra diapositiva listo aquí la dejo con Tatiana quien nos va a complementar aquí bueno quienes somos somos un grupo conformado por cuatro hombres y siete mujeres indígenas nazas las cuales nos unen las ganas de salir adelante mediante el proyecto de turismo rural donde nos permite dar a conocer nuestra riqueza cultural espiritual y artesanal bueno como lo dijo mi compañero anteriormente nosotros no solo solamente digamos somos cultura no nos identifican en muchas cosas en cuanto a la cultura pues sería la vestimenta a nosotros también manejamos como un vestido típico el cual también hacemos cuando hay eventos como especiales ese vestuario te hace como unas representaciones de baile danzas en lo espiritual realmente somos muy digamos muy religiosos y pues tampoco somos como cerrados a norte por ejemplo si llegan personas de diferentes de diferentes religiones no decimos ay no usted no puede entrar aquí a la piedra porque usted es de otra religión no la piedra siempre ha sido como abierta a todo tipo de personas de diferentes culturas y de diferentes pues de diferentes religiones y todo eso entonces nunca ha sido como un impedimento y no pues no 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 tenemos que distinción de raza de género nada de esas cosas hemos sido como muy abiertos y muy calurosos a recibir a cualquier tipo de persona entonces lo que queremos es que por ejemplo lo que nos identifica es que queremos que la persona que nos visite nos conozca en cuanto a lo cultural espiritual y artesanal para que se enamoren como de de la cultura de nosotros y no y tengamos como como más visitas de las personas ya que no solamente digan ah es un sitio religioso y solamente hay que ir a rezar no que digamos de pronto hay alguna artesanía que se la puedan llevar y tengan como como un recuerdo de 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 la visita pues que que nos hagan eso sería el como quienes somos por ejemplo vuelvas a la otra diapositiva por favor la misión está ubicada en el territorio nace de pitayos sector piedra santa municipio de la cauca dedicado a ofrecer el servicio de restaurante con platos típicos y a la carta con el propósito de fortalecer y preservar las creencias de la piedra sagrada ofreciendo al visitante un atractivo turístico que brinda una experiencia inolvidable por la belleza de nuestros prestajes siendo una gran apuesta comercial para la región entonces creo que me adelanté un poquito pero pues bueno aquí lo aquí lo ya hacemos como énfasis como de pronto en el servicio de restaurante nosotros tenemos por la cultura nasa desde hace muchos años tenemos unos platos típicos comida típica entonces nuestro restaurante cuál va a ser la diferencia cuál es la lo que nos va a ser diferentes a los demás es ofrecer ese tipo de platos típicos que por ejemplo son provenientes del maíz que son jugos diferentes como de otras frutas como de la urtuba no sé si la conocen es más que todo eso comidas típicas que de pronto digamos le podemos ofrecer a un turista y que obviamente digamos si al turista no le gusta o cosas así pues vamos a tener como la alternativa de los de otros platos a la carta entonces lo que queremos si es como enfatizar y ser y fortalecer mucho son los platos típicos y que la gente pues diga ay no es que ellas siempre venden lo mismo no que diga ay es algo diferente eso y obviamente pues la en cuanto a la naturaleza los paisajes y todas las todo lo que hay por acá realmente es muy es muy bonito entonces pues se van a enamorar en cuanto a apuesta comercial para la región pues realmente con este proyecto con esta asociación lo que queremos es que más adelante de aquí a unos cuantos años no solamente podamos trabajar el grupo que somos de 12 personas no sino que más adelante ya podamos decir no por ejemplo la visión gracias que por ejemplo digamos no que es que ya los 12 no solamente podemos trabajar sino que podamos invitar además personas para que trabajen con nosotros y pues que hagan digamos como partícipes de la sociedad la visión piedra santa turismo sas dentro de 5 años será una empresa que brindará sus servicios completos y satisfactorios para nuestros visitantes a nivel nacional e internacional convirtiéndose en una fuente de empleo y desarrollo para nuestro territorio lo que estaba pues hablando no queremos que solamente nos visiten gente de por aquí que realmente pues la gente de nuestro territorio y los más cercanos pues ya nos conocen y conocen la piedra por lo sagrado por lo espiritual ya nos conocen entonces lo que queremos es llegarle a nivel nacional y pues si Dios quiere pues a nivel internacional y pues y lo que queremos es lo que queremos y principalmente es que por ejemplo la gente digamos nuestros jóvenes más adelante no busquen de pronto un empleo fuera sino que vengan y pues nos colaboren o nos ayudan o quieran trabajar pues con este proyecto tan bonito que es lo de turismo paso los aportes aquí nos vamos mi compañero va a explicar cómo pues quiénes como digamos quiénes fueron los que nos iniciaron y nos ayudaron con este con este proceso con este proyecto y pues quiénes son los que los grandes aportadores a este proyecto aquí miramos en la diapositiva nosotros tuvimos la oportunidad de presentarnos al ministerio de agricultura con un proyecto que era emprendiendo entonces de capacidades empresariales entonces nos presentamos 12 personas de aquí de de pitayó de ahí del sector de piedra del santo tuvimos ese apoyo logramos justificar bien el proyecto y nos apoyaron con 40 millones de pesos y también nuestra autoridad territorial el cabildo indígena del resguerro de pitayó quien es la máxima autoridad de nosotros nos aportó 8 millones de pesos y con esto pudimos llevar a cabo tanto la construcción de restaurante también la publicidad también pudimos con esto legalizarnos y prácticamente ya llegamos nuestro restaurante digamos en un 70% todavía hay unas adecuaciones que toca hacerle y que por norma debemos cumplirlas pero ya vamos prácticamente completando todo lo que tenemos pensado en cuanto a la prestación del servicio que queremos hacerle a la comunidad para que nos visite y pues pueda llevarse una grata satisfacción en cuanto a la preparación de nuestras comidas tradicionales nuestras comidas típicas y que también puedan degustar de nuevos sabores y aventurarse prácticamente a explorar digamos una cultura que hasta el momento pues no habíamos mostrado y que nace la necesidad de poder brindarle a nuestras familias una mejor calidad de vida y eso es lo que lo que queremos y estamos en busca de más recursos para poder mejorar aún más los servicios entonces pues de todos los que las personas que quieran apoyarnos pues no no les vamos a decir que no listo pues seguimos con la otra diapositiva aquí mostramos evidencias de lo que se ha venido trabajando junto con el grupo y la demás comunidad pues aquí en nuestras fotos mostramos cómo está el personal del grupo trabajando y haciendo las adecuaciones esto fue hecho digamos el recurso nos lo entregaban directamente a nosotros y nosotros lo ejecutábamos sin intermediario y para eso teníamos comité de compras y otro comité que se denominábamos bien quien es el que nos hacía el seguimiento y que toda la inversión se hiciera pues gracias a lo que a ese seguimiento y a todo se logró invertir los recursos al 100% y sin dificultades sin demoras entonces esto es lo que nos nos ha permitido cumplir a totalidad con con los cronogramas de trabajo y con los presupuestos que teníamos pensados para la elaboración y la educación del restaurante y las demás actividades listo Jorge pasamos a la otra perfecto pues aquí mostramos nuestros servicios aquí mostramos los paisajes que hay que visitar la cultura nuestros mayores la parte de cómo se trabaja la artesanía de cómo las mayores transmiten ese conocimiento a nuestros niños entonces aquí tenemos recorrido a los sitios sagrados turísticos fuera de nuestra de nuestro sitio sagrado que es la piedra santo tenemos otros sitios sagrados acá dentro de nuestro territorio que en su momento podremos mostrarle al turista y contarle también parte de su historia ofrecemos el servicio de restaurante ahí el restaurante del grupo y también otro servicio como el hospedaje el hospedaje sí pues queremos que el turista más bien deje de pronto de asistir digamos a un hotel cinco estrellas y no se lo queremos ya trasladar directamente ya digamos a una visita a una familia y que se quede y que conozca con la gente y que viva la experiencia de pronto quedarse en una casa de familia pues ya las familias están adecuando sus habitaciones y todo para prestarle el servicio también a las personas que quieran lo que les guste de pronto el ambiente ya como quedarse en camping al aire libre le hará la posibilidad de un lugar para que puedan acampar sí pues iniciando para que cada uno si es posible visitarnos pues pueda cargar su camping porque al momento pues no la organización no cuenta con ello pero si hay la posibilidad de que alguien lo pueda traer y pueda acampar al aire libre pues ahí está el espacio también si trae su camping podría acampar en cuevas que tenemos ya destinadas para que la gente llegue a acampar y viva otra experiencia diferente tenemos el conversatorio alrededor de la tulpa quien es prácticamente el sentir de nosotros como NASA hablamos de la tulpa y es donde se transmiten todos los conocimientos la tulpa me refiero a tres piedras que la gente utilizaba pues para para acomodarla como una hornilla y poder ahí cocinar sus alimentos poder sostener la olla con esas tres piedras esas tres piedras en nuestra cultura se refieren a los tres pilares fundamentales de de nuestro núcleo familiar quien es digamos el papá la mamá y los hijos están representados entonces para contarle también a la gente toda esa parte toda esa toda esa cosmovisión que tenemos alrededor de nuestra cultura también ofrecemos paseo equino paseos cortos hay destinos largos pero al momento todavía no no tenemos pues la seguridad y todo para poder prestarle el servicio ya paseo digamos hacia otros sitios que quedan en nuestra región tenemos el avistamiento de águilas que se puede hacer desde la piedra del santo está más o menos a a unos 100 metros que queda la peña donde viven las águilas pues ahí al visitante se le pueden se le pueden mostrar no necesita aparatos digamos sofisticados para verla sino simplemente vista porque está muy cerca del sitio tenemos la caminata ecológica para el que le guste disfrutar del ecosistema para el que le guste visitar el paisaje y que le guste respirar aire puro pues tenemos la caminata ecológica y la exposición artesanal entonces ahí estaremos exponiendo toda la artesanía que se trabaja con lana de oveja virgen y también con ramo y con la cabulla que también se maneja por acá y conocimiento como está luego profe ahí continuamos en la otra diapositiva entonces nuestros servicios están dirigidos a todo tipo de personas que se ven adquirir nuevos conocimientos experiencias o simplemente quieren salir de la rutina diaria entonces ahí pues están nuestros paisajes contamos con la seguridad de la autoridad mayor quien es el cabildo estamos en una zona segura y neutra donde podemos confiar en la comunidad porque no es problema acá nos cuidamos entre todos y también cuidamos al turista para que pueda estar tranquilo en nuestra región entonces aquí en las fotos vemos los paisajes en la foto del lado del lado derecha donde se ven unas cascadas es en otra de las veredas otro sitio sagrado que tenemos acá que ya serían adicionales acá al momento y que el turista quiera ir a visitar entonces trataríamos hacia allá o la visita hacia estos lugares tenemos unos jeroglíficos acá como unos como unos círculos como unos caracoles que también hacen parte de nuestra de nuestra cosmovisión que pues podríamos ofrecerle al turista y contarle toda la historia relacionada al por qué aparecen nuestros jeroglíficos o estas imágenes acá en nuestro territorio y paisajes muchos paisajes hay otros pilares hay unos bailones hay cascadas que también en el momento estaríamos mostrando espacio la la siguiente profe gracias bueno en cuanto a las dificultades cuando se inició el proyecto el proyecto pues como tal la de piedra santa turismo lleva aproximadamente dos años dos años entonces la dificultad más grande fue el COVID-19 me imagino que para todos bueno para nosotros fue difícil porque nos cogió precisamente digamos ya íbamos como a inaugurar el restaurante pero en ese preciso momento ya la pandemia dijo no no puede ir la gente no puede haber mucha aglomeración entonces eso como que faltando dos días para inaugurar todo ya como tal el sitio turístico y el restaurante pues se canceló no obviamente no se pudo trabajar en grupo pues porque todo el grupo como las doce personas teníamos que trabajar pues allá como la adecuación del restaurante y todo eso y pues ya con la autoridad ancestral que es el cabildo para nosotros la máxima autoridad también hizo como aplicó resoluciones donde no nos permitía pues que hubiera mucha aglomeración también para para la adquisición de los materiales y los utensilios de cocina más que todo nos como que nos afectó en ese tiempo porque cuando se hacían las cotizaciones y así iban a hacer las compras no había el material para la construcción los utensilios de cocina que no habían que se demoraban que no estaba llegando pues mercancía todas esas cositas pues realmente nos nos afectó mucho y pues realmente no hemos podido digamos como trabajar en sí rápidamente y ofrecer pues el servicio completo como tal a las personas y a los visitantes pues que que por aquí cercanas y de otros territorios nos han visitado entonces pues de acuerdo a la resolución que nos ha sacado la máxima autoridad acá del Cabildo nosotros ya hicimos como la petición de que nos dejaran trabajar de que ya teníamos todo pues digamos como a la medida y a la seguridad para ofrecerle a los visitantes estamos a la espera de eso entonces ha sido muy muy digamos como difícil ofrecer el servicio completo porque no como tal acá ya sea por el COVID o sea por la resolución que nos da el Cabildo no hemos podido trabajar en sí completamente eso eso ha sido como las dificultades podemos pasar a la otra pues aquí mostramos ya nuestra información reservas aclarando pues que ya prácticamente se viene semana santa ya se ha pedido pues la autorización de la autoridad si nos permiten manejar unos apuros y poder con eso ya pues darle apertura y poder iniciar el turismo en nuestro territorio pues aquí tenemos los platos típicos y a la carta para los que quieran venir un día también los que quieran quedarse al otro día ahí estarían las casas posadas y estaríamos prácticamente armando digamos la estadía para para que los turistas o las personas que nos visiten pues se lleven una digamos algo nuevo y que sea gratificante para las personas entonces los invitamos acá a disfrutar se disfruta mucho de la trucha arcoiris de los derivados lácteos la miel de abeja y los hay mucha cosa que mostrar que en el momento pues ya iremos ofreciéndole a los turistas esto sería como la presentación de nosotros profe muchas gracias en esta foto que muestro aquí están todos mis compañeros de trabajo y que están pendientes en esta foto es una visita que nos hizo desde el ministerio donde ya nos nos prácticamente nos nos entregan ya y en donde ellos también se van ya muy agradecidos de que todo el recuso que nos dieron fue invertido muy bien y que podemos tener algo para mostrar y poder atender a los turistas de visitante entonces esto sería profe muchas gracias a todos los que están conectados espero les haya gustado y no ahí están estaremos pendientes por si digamos algún requerimiento alguna observación estamos dispuestos a a mejorar en lo que haya que mejorar y y prácticamente nosotros somos un proyecto nuevo y que por primera vez está nos estamos presentando nuestro territorio a otras partes contamos con el apoyo prácticamente en el grupo son más mujeres que nosotros los hombres y que manejamos acá el trabajo con equidad para que ellas también puedan puedan tener puedan tener sus propios ingresos entonces muchas gracias bueno antes de cerrar la conversa con ustedes vamos a pasarles el videíto que ustedes enviaron desde abajo ajá sí profe gracias chau chau Gracias. 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 Bueno, Jessy, Tatiana, muchísimas gracias. Como siempre, cuando nosotros escuchamos a nuestras comunidades, nos sorprenden cómo han hecho todo este proceso de residencia, por ejemplo, con la pandemia. Y lo más interesante de todo es ver esas ganas y deseos que ustedes quieren hacer de crecer, de hacer nuevas cosas, de nuevos proyectos. Escúchame un segundo. Ah, claro. Estoy con el celular. Entonces les comentaba que realmente tienen muchas ideas aquí desde la articulación que podemos hacer desde la universidad y otras organizaciones. Felicitarlos, de verdad. Yo llevo 21 años trabajando en el Cauca y solamente de todos estos proyectos que he conocido, conocí a dos. Y eso significa que el hecho de que ustedes estén hoy con nosotros va a ser la posibilidad de que otras personas los conozcan y conocer esos sitios y, sobre todo, esa cultura que para nosotros los occidentales es mística, ¿no? Con todas las historias tan maravillosas. Entonces, felicitarlos. Recuerden que no se me vayan a retirar todavía porque al final de la próxima conferencia les direccionaré las preguntas que les han dejado en el chat. Muchísimas gracias. No se me vayan. Bueno. Ahí estamos. Bueno. Bueno. Nuestro segundo invitado de hoy. La verdad, cuando uno se involucra en estos procesos de lo que hemos venido trabajando con las comunidades desde hace más de siete años, pues uno realmente se apersona de estos proyectos y se vuelven más allá que proyectos académicos se vuelven personales, ¿no? Y uno, cualquier espacio, cualquier evento en que esté, pues uno siempre está pensando como, bueno, qué podemos encontrar, qué cosas positivas podemos desarrollar. Y entonces nuestro segundo proyecto, permítanme que tenemos aquí la información, fue un proyecto que la verdad ni recuerdo en qué parte los encontré, pero encontré en mi celular que tenía proyecto turístico y fue cuando me encontré que era un proyecto muy bonito, cuando ellos ya me empezaron a hablar al respecto, y dije yo, yo necesito que ustedes estén con nosotros en diálogos rurales, por eso recuerden que este diálogo rural, pues dice Valle del Cauca y Cauca, pues porque por cercanía tenemos mucha relación desde varios contextos. y la verdad es un sitio de esos mágicos, como de los libros de Alicia en el País de las Maravillas y yo creo que muchos van a ver que se van a sorprender. Entonces nuestro segundo grupo lo va a dar la conferencia el señor Tomás Doria Muñoz Lucio. El proyecto es Vichacue, Yat, Arte y Naturaleza y queda en la lonera Cauca. Y quiero leer textualmente, pues yo siempre le pido a los participantes que me envíen alguna información relacionado a todo lo que tiene que ver con, bueno, para algunos es hoja de vida o que me cuenten pues como lo que ellos han venido estudiando. Y me gusta mucho, él me mandó un documento, que la verdad lo quiero leer textualmente porque me parece una descripción muy interesante. Y sobre todo que él es del Cauca, ¿no? Me llamó la atención, él es una persona que es de Tindío Cauca y bueno, por las circunstancias que nos cuenta aquí en este breve relato, pues llegó a la parte de la leonera a desarrollar este proyecto tan bonito que tiene una incidencia muy importante como todos los proyectos que hemos visto sobre los territorios. Entonces él nos hace una descripción acá y nos cuenta en su biografía que él es de origen del ato Tindío Cauca, tiene 56 años y que en el año 1976 llega a la vereda La Leonera del Corregimiento en la zona rural de Caio. Dice que desde muy pequeño le interesó la investigación sobre la flora, la fauna y la tradición oral de la región, labor que desempeñada después de su faena del campo en la finca. Dice que en el año 1996 tuvo la oportunidad de entrar a trabajar como tallerista y docente en el hogar juvenil campesino, junto con otros compañeros y crearon el Instituto Técnico Agroambiental Farallones y TAF, logrando así proyectos a un nivel superior a los jóvenes del campo. Dice que preocupado por la falta de empleo en la región y el deterioro constante de los recursos naturales, la flora, la fauna, la tierra y el agua, con líderes de la comunidad empezaron a vincular a los campesinos a este proyecto de turismo rural apoyados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social UMATA y la Secretaría de Cultura y Turismo para mejorar la calidad de vida. Es aquí cuando ya nace la idea de proyectar esta finca taller como un atractivo turístico, donde todo lo que tiene que ver con el arte y la naturaleza se fusionaron, dando origen a esta empresa familiar, Bichacue, Jan Arte y Naturaleza. Dice que a través de los años, con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, han logrado posicionar como un atractivo turístico de visitas casi obligada en el sector rural. y dice que esto permitió mejorar estos ingresos económicos, consolidarse como una empresa dentro del corregimiento y permitiendo dar empleo y mover la economía de la región y la sostenibilidad. Tomás Doria Muñoz sigue como docente y continúa trabajando con los niños de la región, dando a conocer la riqueza de flora y fauna y vinculando el arte como un medio de transformación cultural que genere empoderamiento por la región. De verdad, cuando uno escucha esta descripción, uno dice que es una persona apasionada. Y bueno, que sea Tomás quien nos cuente toda esta experiencia tan bonita y que sean muchos y muchos los que nos animemos para visitar este proyecto. Entonces, Tomás, te doy paso para que inicies tu presentación. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? No, no te escucho. ¿Me escuchas? Sí, déjame, permíteme un segundito. Sí, ya te escucho. Te ves muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Un saludo para la gente de Piedra Santa. La verdad es que vengo del Cauca y como tú lo contabas muy bien, llegué muy chico, muy pequeño. Pero desde muy chico yo comencé a escuchar historias, sobre todo de un personaje maravilloso llamado Manuel Quintín Lame, que allá deben de conocerlo perfectamente. Ese personaje me marcó de por vida y yo quería que mi pedazo de tierra tuviese un nombre NASA. Entonces, alguna vez visité el resguardo de Canoas, ahí en Santander de Quilichao, y logré conseguir con los abuelos dos palabras, bichacue, que significa ave, y ya casa. Entonces, yo quería que mi espacio se llamara como templo de aves, nido de aves, y terminó siendo casa de aves o casa para las aves. ¿Por qué las aves? Porque aquí en Los Farallones es uno de los lugares donde más especies hay, y me han encantado por su concepto cosmogónico, por su concepto maravilloso de estos seres. Entonces, bichacue, arte y naturaleza, que es como luego venimos a llamar todo nuestro proyecto. Perfecto. Podemos comenzar con la presentación, profe. Ah, ¿ustedes la van a compartir desde allá? Yo no la he bajado. Ah, bueno, listo. Vamos a ver si Nubia es la maestra de la tecnología. Nubia es mi esposa. Mi esposa. Mientras Nubia hace todo este saltimbankis que las nuevas tecnologías nos tienen que, tenemos que ir aprendiendo, pues vamos a ir contando un poquito la historia. Sí, llego como un niño, sigo a mi padre en sus cacerías, y continuamente le estoy preguntando por la vegetación, por el canto del ave, por los animales, y esa, digamos que esa historia me va a permitir adquirir conocimiento. Lo que vemos aquí en la presentación... Ah, ¿se me perdió? ¿Es bueno? Sí. Espérate un momentito, ya la están ubicando. Espérate que no se preocupe. Tomémosla con calma. Superamos el radio, el teléfono único, el televisor a blanco y negro, el televisor a color, y ahorita estamos pues en estos menesteres del qué, de la virtualidad. Entonces, esto tiene sus bemoles. El logo que van a ver es un logo que está influenciado mucho por las culturas prehispánicas, y pues tiene que ver como con el jaguar, la serpiente, las aves, el movimiento, porque nada, se queda quieto, todo se mueve. Y entonces, eso me gustó muchísimo cuando comencé a dibujarlo, porque además de trabajar con la tierra, sembrando y cultivando, pues tengo mis dotes de dibujante y de pintor. Entonces, comencé a diseñar un logo que me permitió como mostrar que era lo que yo quería dentro de mi proyecto de empresa. Vamos a ver, todavía no nos llega. Ahí viene, creo que sí, vamos a ver. Un momentito. No aparece todavía. Acuérdate que estamos con problemas de internet. Bueno, acá me dice Nubia que puede ser problemas de internet. Ahí lo vemos, no sé si lo estás viendo, profe, en la mitad. No, de todas formas, bueno, vayan intentando allí. Lo que pasa es que yo no lo he descargado de cuando ustedes me lo enviaron. Sin embargo, de todas formas, ve hablando, yo voy haciendo también por acá el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces hablábamos un poquito de... Seguimos con la historia. Entonces, tenemos el logo que era como el de Bichacoyat, la casa de las aves. Y yo recuerdo que en el año 2000, pues estamos en una región supremamente complicada. Yo le cuento a la gente que aquí fuimos invasores. Llegamos hace unos 120 años los primeros habitantes a esta región a colonizarla, a derribar bosques. Pues la verdad a mí no me hubiera gustado estar en esa época porque el impacto fue muy fuerte. La gente venía con su escopeta, con su caballo, con semillas y comenzaban a construir por cualquier lado. Entonces, pues estos espacios quedaron muy impactados y yo lo que quería era como retomar un poquito ese entorno antiguo. Pero sin embargo, mi papá pues quería que hubiese café, que hubiese plátano, que hubiese yuca y todas estas cosas. Entonces, los primeros años los pasamos cultivando. Pero cuando ya tengo, digamos así, mi pedazo de tierra, comienzo a trabajar la idea de un bosque. Era como mi sueño vivir en medio de un bosque y como sabía que estas tierras estaban ya cansadas, que no nos iban a producir si no se le echaba químico o pesticidas, pues la idea era comenzar a construir como un cuento. Entonces, trabajaba en el colegio, allá se trabajaba de 7 a 8 de la noche, de 7 de la mañana a 8 de la noche, porque tenemos un internado con chicos de la región. El hogar juvenil campesino albergaba niños de diferentes partes del corregimiento que estaban alejados de los centros educativos. Los teníamos una semana y luego los despachábamos el sábado y el domingo para sus casas. Entonces, trabajaba de lunes a viernes y el sábado y el domingo lo dedicaba a mi finca. Era un placer sembrar, era un placer cultivar, siempre lo ha sido. Y muchas veces veía que como docente, pues echaba un cuento, echaba una historia que muchas veces ni yo mismo me la creía, con el perdón de los que ejercemos la profesión de docentes. Y entonces quería algo que le llegara más al niño. Nuestra educación es mucho de texto, más no de contexto. Y yo quería que aprendieran del contexto en el que vivimos, de una riqueza impresionante. Y esto yo sé que para la gente del Cauca es muy, pero muy importante porque allá tenemos una biodiversidad gigantesca. Entonces, trabajaba con las culebras, con los escorpiones, con las arañas. Y alguna vez tuve una visión, y voy a decirlo entre comillas, con una duendecilla en medio de un jardín. Fue un sueño. Y entonces se me ocurrió la maravillosa idea de comenzar a hacer duendecitos en cerámica y hacerles pequeños jardines. Entonces, sacaba a mis chicos del salón de clase y los traía a mi salón de clase aquí a cielo abierto. Escúchame, Tomás. ¿Perdón? Tomás, escúchame un momentico que ya te voy a proyectar la imagen. ¿Listo? Ya logré descargarla. Dame un momento porque sería imposible que no pudiéramos ver todas esas cosas tan maravillosas. Dame un momentico para que ya miremos dónde... Bueno, mientras tanto yo sigo contando la historia como buen narrador o como narrador que soy. Entonces, esas historiecillas que le contaba a los chicos comenzaron a regarse por la región. Y entonces los chicos decían que queremos ir a escuchar historias de duendes. Y así transcurrieron mis primeros años de pedagogía, en donde hablaba de Moan, de Patasola, más como unos personajes benignos y positivos que como unos personajes demoníacos. Entonces, aquí está nuestro... ...logo, ya lo estamos viendo. Perfecto. Para esto, ya se cuenta. El centro, ahí está más o menos el Valle del Cauca, el Valle del Cauca pequeños por municipios y corregimientos. Nosotros estamos en la parte suroccidental, que es los farallones de Cali, un área gigantesca, una biodiversidad gigantesca. Y que, pues, es, digamos, una deuda moral que siempre digo, proteger todos estos espacios. Entonces, desde la educación, desde la pedagogía, pues me permitían eso. Ahora mucho más, pues sí hago énfasis, dentro de lo que llamamos turismo y naturaleza, turismo rural o ecoturismo. Continuamos, profe. Bueno, listo, ¿a qué seguimos? No, parece que la bola se ve. Listo. Es el municipio de Santiago de Cali, ahí están los corregimientos, uno de esos... Listo, profe, déjame aquí un momentito. Ahí tenemos un amanecer en Farallones. Esos picos gigantescos que se ven desde Santiago de Cali, muy juntos, pues, digamos que corren un gran atractivo. Y esto es como un pequeño llamado a la atención para los que hacemos turismo, porque muchas veces creemos que el turismo masivo es importante, y resulta que se nos vuelve algo muy complicado. Entonces, lo que hacemos es un turismo que buscamos que sea sustentable y sostenible. Y esa es una... tiene que ser como una misión y casi como una religión. Volvernos así de que ese turista que llegue ni siquiera nos traiga plástico, que se lo vuelva a llevar, que consuma dentro de la región con mucho respeto. Entonces, yo más que llamarle ecoturismo, le llamo ecotumismo. O sea, lo que yo quiero para mí, lo quiero para los demás. Entonces, ese ecoturismo, ecotumismo, es lo que estamos trabajando. Entonces, nuestro enfoque, fundamentalmente aquí en esta parte, es Farallones de Cali. ¿Podemos continuar? Eso, perfecto. Bueno, Bichaco, ya, y esa es la entrada, una de las tantas entradas, porque al principio teníamos una entrada, pues, mucho más pobrecilla, digamoslo así, mucho más simple, más sencilla. Y esta creo que es la última, una de las últimas, espero que sea la última. Cuando llegaba con los niños, pues, quería que al abrir la puerta, se abriese a un mundo mágico, a un mundo diferente. Entonces, el objetivo era como crearme una entrada así, al abrir la puerta, que los niños vieran como algo nuevo. Pero sigo con la parte educativa. Por allá, por el año 2000, comenzamos a hablar de turismo, porque la situación se nos puso complicada. Yo creo que en el Cauca pasa lo mismo. Aquí no se puede cultivar, no se puede hacer extracción de bosque. Hay problemas de minería, hay problemas de contaminación. Y la única palabra que se nos ocurrió en ese grupo era ecoturismo. Pero, como siempre, no sabíamos o no teníamos mayor idea de lo que era el ecoturismo. Entonces, hubo que comenzar a hacer todo un trabajo, todo un estudio, meternos por aquí, investigar por allá, para que esa palabra pudiésemos digerirla. Entonces, comenzamos a buscar atractivos, senderos, qué podíamos mostrarle al visitante, que siempre llegaba a los ríos, a dejarnos el famoso zancocho de olla y no traernos bulla, pero no pagaba. Entonces, ese turismo no nos servía. Entonces, queríamos como generar atractivos. Yo fui parte de ese proceso con Secretaría de Cultura y Turismo. Y en esos meses de trabajo, pues, la verdad, se buscó un lugar y otro y otro. Yo, para ser sincero, no quería mucho mi espacio como un lugar turístico, porque he sido mucho más cusumbozolo, como decimos nosotros. Vivir un poquito aislado de la sociedad, misántropos, me dicen algunos. Entonces, no quería mucho con la gente. Pero alguna vez alguien vio el espacio que yo había creado para mi esposa y para mi hija y entonces dijo, no, este espacio es muy bonito. Había hecho un pequeño jardín con los famosos duendes y los musgos y un poquitito de agua que bajaba por allí y eso generó un espacio muy bonito. Entonces, me metí en el cuento y como acuariano que soy, aquí me voy a meter un poquito dentro de la astrología, soy un soñador. Y entonces dije, no, vamos a crear un cuento así, grandísimo, un cuento que sea único. Y se me ocurrió hablar del reino de los duendes, las aves y los musgos. ¿Y eso qué era? Nadie sabía, pues, de musgos, nadie sabía. Bueno, de duendes sí, porque siempre nos los han vendido como personajes dañinos, no sé, maliciosos, malignos. No, yo quería como cambiar esa imagen. Entonces, sabía que había que trabajar mucho. Y esto es como un, digamos, como una ayuda o un aporte para la gente que está de piedra santa, porque cuando arrancamos siempre es difícil. Los primeros que no te creen es la familia, que es tu sector más cercano. Entonces, cuando yo hablaba con mi familia, me decían, no, ¿quién va a venir a ver Montes? Eso es muy difícil. ¿Quién te va a pagar? Y entonces yo decía, bueno, vamos a ver cómo vemos que la gente nos pague. Entonces, sí, es muy complicado. Sin embargo, no le bajé la guardia, seguí trabajando, trabajando. Y cuando hacíamos reuniones con la gente de aquí, de la región, del campo, me decían tres palabras que me marcaron muchísimo. Una de ellas la voy a decir al revés. Me decían que yo hablaba mucha paja, que es como hablar mentiras. Mucho barro, que es como hablar mentiras. Y mucha damier, al revés, damier, que es también como hablar caca. Entonces, yo fusiono estas tres palabras y creo bareque, que eso sí lo conocemos nosotros y en el Cauca se conoce mucho. Entonces, ese bareque me permite hacer figuras en barro. Y que no se van a deteriorar. Entonces, es allí donde vamos a jugar con este tipo de figuras. En esta imagen que vemos aquí, dice que estamos trabajando un poquito, el aula cielo abierto, perfecto, podemos pasar, profe, con mis chicos, con mis estudiantes metidos en el monte, buscando de todo. Desde la despreciable cucaracha hasta una culebra o un gallo de monte, alguna cosa así. Y entonces comenzamos a trabajar un poquito estos jardines y estos espacios, que son los que me van a permitir hablar de musgos, de biodiversidad, de ecosistema, de fotografía, de un montón de cosas. Espérate, yo veo la imagen acá más grande. Perfecto, ahí la estoy viendo. Y me voy metiendo un poquito con la parte de turismo. Los primeros visitantes era un turismo medio ficticio, medio, llamémosle mentiroso, porque con la Secretaría de Cultura y Turismo montábamos un montón de gente en la chiva de los corregimientos y nos íbamos visitando corregimiento por corregimiento, para incentivarnos, para motivarnos. y nos íbamos visitando corregimiento por corregimiento por corregimiento. Pero no había un plus dentro de mí. ¿Perdón? No sé cómo. No sé. Bueno, es algo. Bueno, porque aquí hay una llamadita que, como estamos en la tecnología, nos van a disculpar. Entonces, a ver si me acuerdo en qué iba. Ah, tendríamos que crear un plus. Y eso sí es clave. Y vuelvo, y lo insisto, para la gente que está arrancando en estas cosas. Yo aquí, en el Valle del Cauca, en Santiago de Cali, en La Leonera, hablo de un lugar. ¿Qué sería de Bugas sin el Señor de los Milagros? Puede tener muchas cosas muy bonitas, espectaculares, pero el que jalona es el Señor de los Milagros. Entonces, o Popayán, sí, la Semana Santa, y me disculpan, pero uno dice en Popayán y uno piensa automáticamente en Semana Santa. O París, entonces uno dice la Torre Eiffel o el Puente, el Arco del Triunfo. Entonces, yo les decía, tenemos que crear cosas que llamen la atención. Y en eso enfoqué todo mi trabajo para que Bichaco ya fuera un lugar único. Entonces, como no sabíamos de musgos, no había mucho trabajo con musgos, no teníamos internet en aquel entonces, había que leer. Y era un cuento muy difícil, muy cameyudo, como decimos aquí. Cuando me meto a los textos y me doy cuenta que el musgo crece un centímetro por año, pues me doy cuenta que mi trabajo va a ser muy, pero muy largo, porque tengo aproximadamente unos 4.000 metros de finca, que eso es una cosa chiquitita, y toda quería convertirla en un pesebre. Entonces, pues ahí va el cuento. Las figuras comienzan a llegar, y ahora sí, pues yo creo que en la próxima imagen, profe, ¿me ayudas? Pues, me tomo un café mientras tanto. Perfecto. Ya comienzo a trabajar, y me doy cuenta que esas figuras, de formatos chiquititos, porque cuando trabajamos cerámica, pues hacemos figuras muy pequeñitas, en lo máximo que 20, 30, 40 centímetros, y comienzo a diseñar en barro, y me doy cuenta que esto es del carajo, que esto me va a permitir hacer unas figuras grandes, formatos de uno, metro, dos metros, y si se quiere más, que me van a permitir hablar de esos personajes, cubrirlos de musgo, sembrarles vegetación, y allí meterme en todo un cuento. Busco en Colombia, ya transcurridos los años, y me doy cuenta que somos muy pocos los que trabajamos en musgo, casi que cero, y que digamos, yo soy un pionero en este tema. Y entonces, comienzo a visionar mucho más el proyecto. Ya con mi esposa, me siento a hablar de empresa, con mi hija me siento a hablar de empresa, ya no de una cosa chiquitita, ni de un senderito, no. Vamos a hacer una cosa en grande. Y en esto sí vuelvo a decirle a la gente que está conmigo, a la gente de Piedrasante y a los otros grupos, pensemos en grande. El que piensa en monedas, gana monedas. El que piensa en miles, gana miles. Y el que puede pensar en millones, puede ganar millones, sin miedo. Y eso lo quería yo. Entonces, esas figuras fueron el carajo. Esas tres palabras que podían haber sido muy peyorativas, muy así como hirientes, me están ofendiendo. No, las convertí en un potencial gigantesco. Y comencé a hacer figuras en barro. Entonces, en la parte de arriba tengo a la Madre Selva, la Turumama, que era la historia que me hablaba mi padre, de una mujer que encontró en los bosques de los farallones cazando. Él estaba cazando y la mujer le salió vestida de musgos y de lianas, que eso me parecía una historia fantástica a mí. Yo era muy niño, entonces yo seguía a mi padre y más que sentir un miedo por encontrarme esa figura, sentía como una obsesión por encontrarla y por poder ver quién era. Y abajo tengo la otra figura que está en la parte de abajo, a la derecha, es lo que yo llamo la bella durmiente cósmica. Barro completamente, la gente muchas veces no me cree y le mete el dedo porque somos así, hasta no meter el dedo no creemos, hasta no ver, no creer, como dice el dicho. Entonces ven que es barro, que las figuras se mantienen. Es allí donde hablamos de arte, naturaleza y magia. Continuamos, profe. Vale, a este le llamo los gritones y ahí dice, a ver, me ayudan con el título, turismo, un sueño hecho realidad. Vale, ese famoso ecotumismo del que hablábamos, pues yo decía, tenemos que jalonar gente. Del 2004 al 2014, 2004, 2014, 10 años de mucho trabajo, horas y horas, sudor, sangre y lágrimas, si se quiere. Pero iba dando resultados, los musgos iban extendiendo un metro, dos metros, cinco metros, diez metros, veinte metros. Y en el 2014 comenzamos a estabilizar turistas y visitantes. Ya no era así como una cosa esporádica que hoy me llegaron, yo decía, en este mes me llegaron 30 personas. Para otros lugares 30 personas puede ser nada, pero para nosotros 30 personas era un montón de gente. O sea, 30 personas, eso es del carajo. Pues resulta que hoy 30 personas me pueden llegar en dos horas. Entonces, y eso aclaro mucho, sigo con la filosofía de no mucha gente, de no impacto, y ese es un ejemplo que debemos de seguir, porque es que muchas veces la demasiada gente impacta mucho los terrenos. Todavía no tenemos una cultura del turismo, todavía dejamos la basura, todavía venimos acá con la bulla impresionante, y venimos a hablar del trago y de no sé qué cosa rara. Entonces, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Los NASA tienen que hacer respetar su cultura, su religión, su ancestro, su cerro, su agua, porque eso es sagrado para nosotros. Yo aquí hago respetar todo lo que está dentro de Bichacoyat y lo que está fuera de Bichacoyat. Entonces, ese ecotumismo, ese respeto por lo nuestro es fundamental. Y quería que se convirtiera en un sueño positivo de realidad. Entonces, para hablar del mito, este se llama el grito de la tierra. Es una especie de gorila que está protestando por lo que estamos haciendo. Y eso no es un cuento, eso ya es una realidad. Sabemos que este planeta, si no nos ponemos todos, absolutamente todas las pilas, esto se nos va al traste. Entonces, no quiero ser ni apocalíptico. Soy más del génesis, del comienzo, del inicio, para que el cuento cambie. Y esto del turismo natural, o sea, del turismo rural, pues ha funcionado perfectamente. Cuando hablaba la niña de Tierra Santa del COVID, a todos nos dio duro. Yo trabajo como docente y en el mes de abril me dijeron, Tomás, no hay plata, no hay cómo pagarte. Yo no entré en pánico, hablé con mi esposa. Le dije, vámonos a trabajar juiciositos en nuestra tierra, porque la tierra nunca nos abandona. Había chachafruto, había mafafa, había sidra, había que comer. La tierra nunca nos deja sin comida. Entonces, esos tres, cuatro, cinco meses, porque ya pudimos abrir en agosto, pues pensábamos que abriendo la gente iba a estar mucho más aislada, mucho más temerosa de salir, pero resulta que nos ha ido muy, pero muy bien. El proyecto sigue teniendo gente cada ocho días. Tener gente en semana no era tan fácil. Hoy en día podemos decir que tenemos tres grupos, dos grupos en semana, que nos permite ver que el proyecto mejora muchísimo. Entonces, ecoturismo o ecoturismo, un sueño hecho realidad, es realmente una realidad. Continuamos, profe. Vale, acá tengo un cuento más largo, dice Bichacuidad y Naturales Blas. Listo, ahí vamos a ver fotos de aves. Cuando hablaban los de Tierra Santa, escuché que era avistamiento de águilas. Eso me encanta muchísimo porque es un potencial gigantesco. Fuera de las aves, pues, ¿qué es lo más vistoso? Pues hay otra cantidad de bichos impresionantes. Y hoy en día se está, hay un auge por la fotografía. En mi época, yo estoy hablando hace muchísimos años atrás, tener una cámara no la tenía sino una persona. Hoy todo el mundo te tiene una cámara. ¿Cuál es la única exigencia que yo hago? Es una buena foto. Entonces, cuando les tomen fotos de sus espacios, por favor, que sean buenas fotos, exíjanlo, eso sí, y que los, ¿cómo se llama? Que los etiqueten, que mostremos todo lo que tenemos aquí en el campo. Y ese es un consejo que le doy a todo el mundo. Son fotos mías, un tucán barbet, un tucán cabecirrojo, y el otro es una tucaneta, el otro es una tucaneta rabirroja, que son dos aves muy nuestras, no sé si alcanzan a escuchar ahí las guacharacas, que fueron unas aves que comenzamos a recuperar hace unos 20 años, porque ya estaban casi extintas. Entonces, tenemos algunos ítems que son educación ambiental, que va siempre inmersa en todos los visitantes. Educación artística, pues, porque, digamos, tengo algo de artista y eso sí lo defiendo muchísimo. Tenemos terrarios, yo trabajo mucho la jardinería, me encanta la jardinería, y me he dado cuenta de que la gente está muy interesada por aprender a sembrar. Entonces, pues, ese aprender a sembrar es un potencial gigantesco. Allá en el Cauca nosotros sembrábamos de todo, y aquí en Leonera hacemos lo mismo. Bueno, pues, yo he comenzado a transmitir esa enseñanza en pequeños terrarios, en huevos, en vasitos, en cositas, pero siempre con ese toque realmente artístico. Y dice también que hacemos fotografía, que eso ya lo había hablado. Me disculpa porque tengo que mirar las letras más grandes allá al fondo. Eso es parte de este cuento que venimos trabajando poco a poco. Continuamos, profe. Vale. Aquí ya podemos ver los grupos, ya hay grupos de fotógrafos de aves. Ese sueño de tener extranjeros, pues, para uno era como así, como no, eso es lejísimo. Resulta que yo creo que me han visitado unos, no sé, 30, 40 o 50 países. Gente, por ejemplo, de Bután, de China, de Rusia, de países que uno en la vida se imaginaba tener, hoy en día los tenemos aquí. Nos permiten contactarnos. Es importante que sepamos un poquito de inglés, eso sí es clave. Yo manejo un Spanglish más malo que bueno, pero me hago entender. Los guías de aquí de la región, que eso vamos a hablar ahorita, ya manejan inglés, entonces es un apoyo gigantesco. Entonces, el avistamiento de aves ya es una realidad. Tenemos excelentes grupos. De esos chicos que yo les enseñaba hace 25 años atrás, hoy tenemos guías de aves ya para Colombia, que eso es un aporte gigantesco de esta locura y de este cuento. Hemos logrado posicionar a Cali como la ciudad de las aves. Estoy metido dentro de ese grupo de los primeros pajareros que salíamos a visitar a buscar aves. Y cuando a uno le decían que estaba perdiendo el tiempo, pues, hoy en día ya nos ven con respeto cuando vienen los turistas a hacer fotografía y dejan muy buen dinero sin impactar tanto. Grupos de familiares, eso es muy interesante. Y los grupos de estudiantes también es muy chévere, donde siempre el arte tiene que estar vinculado. La parte ancestral, y estoy hablando con la gente de Tierra Santa, es muy chévere, muy importante, porque todos esos símbolos en el tejido, en la Tulpa de las Tres Piedras, es muy importante. La comida, el porqué, el porqué son Nasa, el porqué son Misaka, el porqué el Cauca es tan rico en culturas indígenas o nativas, es también muy importante. Continuamos, profe. Vale, ¿qué vemos ahí? Sigue siendo Mis Jardines. Dentro de estos procesos, yo vivo en una zona supremamente de ladera, de pendientes, entonces he buscado ganarme espacios en donde la gente llegue y se entretenga un poquitito. Son 900 metros de sendero, que 900 metros, pues la verdad los hacemos en, no sé, 10 minutos, 15 minutos. Entonces yo necesito que estos grupos lleguen aquí y se estén dos horas, dos horas y media. Entonces había que generar estrategias para que los visitantes lleguen y desde la portada comencemos a observar. Entonces cada espacio está diseñado y ahí creo que lo digo en la presentación, buscando que la armonía y el arte estén muy vinculados. No es tan difícil ya, hoy tenemos una herramienta gigantesca y la profe me lo hacía, me lo recordaba, y es que las tecnologías están allí, todos las podemos usar. Entonces uno se va a Google, yo me fui a Google y cometí un maravilloso error, maravilloso error, que es seguir jardines japoneses. Los japoneses son, no, pues una cosa impresionante. Entonces yo me he ido metiendo por allí poquito a poco copiando, porque no está de más hacer un poquito de copia, eso no es malo, colocando de allí, pero poniéndole el ómnibus acá. Y esos jardines han gustado mucho para la fotografía. El que está abajo, medio en el centro, tirando más a la izquierda, es un jardín colgante, un jardín que se llama, la técnica se llama coquedama, que son pequeñas bolas de tierra, de barro con musgo, donde puedo plantar una huerta, un jardín, y pues esa idea que me llegó hace unos, no sé, 10, 12 años, que me la mandaron, pues hoy en día es para mí uno de los mayores atractivos dentro del proyecto de turismo. Entonces, todo lo enfoco buscando en que ese visitante se vaya muy, muy encantado, que suba fotos, que sean buenas fotos, porque esas fotos me van a atraer más gente. Y es allí donde la tecnología se nos vuelve otro potencial. Una buena foto, la gente te etiqueta, te buscan, y he tenido gente, por ejemplo, de Polonia, de México, de Brasil, que llegan a Cali y dicen, yo quiero visitar el reino de los musgos, yo quiero conocer el señor de los duendes, yo quiero conocer al señor de los musgos, y eso, pues, se va volviendo un cuento muy atractivo. Ya no me echo tantas flores, ya no me echan tantas flores, ya no me dicen loco, ahora ya somos un ejemplo, y me doy por bien servido, porque estamos generando empleo, la gente se está motivando, el hecho de tener un monte organizado, un bosque, un rastrojo, pues, va a permitir que comencemos a proteger más. Ayer tuve gente de Bolívar Valle, de Dagua, que son espacios donde hay problemas de orden público, hay problemas de cultivos ilícitos, y, pues, ellos me preguntaban esa parte económica, ¿cómo es? Yo les decía, mira, lo que yo me ganaba hace, inclusive, lo que me gano como un tallerista, como un docente, pues, lo hago como un hobby, porque el mismo proyecto de turismo, bien enfocado, ojo con eso, bien enfocado, ayuda muchísimo. además estoy en mi casa, estoy con mi familia, estamos tranquilos, nos damos a conocer, continuamente estoy hablando de Cali, de Colombia, de Timbío, de Cauca, de que nos visiten continuamente, el turismo no es una competencia, nos podemos, es, la palabra es, o sea, yo le digo a que a la gente no les dé miedo meterse en estos proyectos, el, el, podemos ser complementarios, acá mi esposa me ayuda un poquito, en donde yo tengo un espacio bonito, la gente viene, pero de que ocho días o de un mes no va a querer volver a Bichaco, allá, quiere ir a otro lugar, entonces dice, ¿dónde quiero ir yo? Yo puedo decir, vayan a Piedra Santa en el Cauca, que eso es maravilloso por las fotos que he visto, y allá voy a ir, vayan a, bueno, hablaba yo de Munchique para bajarear, pero, pero todavía no se puede hablar de Munchico, bueno, pura Ceci, pero aquí en el Valle hay sitios maravillosos, tenemos espacios para avistamiento de aves, tenemos fincas temáticas, entonces, miren que, nos vamos dando a conocer por todo lado, no hay que ser egoístas, abrámonos por completo, pongámosle mucha emoción a este cuento, que a medida que, nos, nos damos a conocer, nuestro país poco a poco va cambiando, y volvemos, y somos parte de ese cambio real, no le echemos la culpa ni al político, ni al, ni al consejo, a ninguno de estos personajes, hagamos, hay que hacer, hay que construir, hay que meternos en cuentos, hay que buscar que, eso que hacemos, lo hagamos, lo, 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 lo transmitamos con muchísimo amor, y que, esté muy vinculado con esa tierra que tanto nos está pidiendo que la, que la guardemos y que la custodiemos. Continuamos, profe, otro, otro poquito de café, vale, eso, ahí dice que tenemos, espérate un momentito, un sueño hecho realidad, vale, ahí vemos talleres, vemos más gente, ah, esta parte es interesante, Bichaco allá, son tres pelagatos, ya no, bueno, pelagatos es un decir, somos tres personas trabajando muchísimo, pero no somos nada si no tenemos a una comunidad, y eso sí es clave, los trabajos con la comunidad son fundamentales porque yo aquí no tengo gastronomía, por ejemplo, no tengo restaurante, yo puedo tener un muy buen sendero, puedo tener un muy buen cuento, pero si la parte gastronómica me falla, se me tira el cuento de turismo, si tengo un cuento, si tengo una parte gastronómica, pero el hospedaje me falla, comienzo a perder, entonces, todo esto va muy vinculado, y en estas cadenas de servicio de las que hablamos continuamente, pues tenemos que estar todos vinculados, todos estamos, de aquí sale gente para el restaurante, de aquí sale gente para los hostales que estamos buscando en la región, y no estamos buscando cosas suntuosas ni lujosas, sino cómodas, no queremos perder nuestro, nuestro, ancestro campesino, y lo digo, yo soy campesino desde antes de nacer hasta mis 56 años, amo la tierra, trabajo la tierra todo el tiempo, sé de sembrar una mata de yuca y una mata de arrecacha, utilizo las fases de la luna, etcétera, etcétera, porque es que ahorita se nos montan muchos cuentos y vienen muchos magos a hablarnos de agricultura y de permacultura y de un poco de cosas, pero los que realmente hemos sentido la tierra, pues nos estamos quedando atrás porque de pronto no tenemos ese concepto de que somos importantes, yo siempre le digo a la gente, cuando muestran a un campesino, siempre lo muestran como ese personaje así como apocado, con un asador, un sombrero, un viejito arrugado y resulta que somos otra cosa completamente diferente, entonces podemos fusionar tierra, podemos fusionar ecología, podemos fusionar turismo y eso nos va a permitir no desgastarnos tanto y tener una proyección mucho más interesante, entonces trabajo comunitario fundamental, allí en la parte de arriba estamos haciendo el monumento al agua que lo lideré en donde hablo del dios jaguar que es lo que estamos pintando allí, ¿por qué el jaguar? porque el jaguar es un gato que le encanta el agua, es el único gato que vive casi que en el agua y arriba está la que llamamos la madre agua, que era una montaña con forma de mujer que está regalando el agua y se ha convertido en un sitio en donde la gente llegue a tomarse las selfies, a subirse la fotografía y a decir ¿en dónde es eso? Eso es en el corregimiento de la Leonera, entonces miren que vamos dando a conocer así como tienen a Piedra Santa que ese sería un lugar para mí como de los que debo ir a visitar, pues acá tenemos este sitio que es como Monumento al Agua y abajo pues tenemos a un taller de pintura porque siempre estamos haciendo algo de arte. ¿Continuamos, profe? Vale, ahí hablamos un poquito de los terrarios, la tecnología. En apoyo en el crecimiento de nuestra empresa. Eso, acá me están soplando un poquito. Yo he sido poco amante de la tecnología pero sabemos que sin la tecnología esto no nos funciona. Si no puedes con el enemigo únete a él y eso es clave pero unámonos bien. desde la parte educativa yo siempre pongo el ejemplo de Japón. Japón está transformando toda su educación y está diciéndole a sus chicos que la tecnología la tienen que emplear para casi que para conquistar el mundo. Entonces ellos van a solo haber tres, cuatro materias cuatro culturas cuatro idiomas tecnología, matemáticas y pare de contar. Váyanse porque ustedes saben todo esto y nosotros simplemente nos lo llevamos pegados a un celular jugando alguna cosita o chateando o haciendo cositas de esas que son improductivas. En el caso de Bichaco yo también juego un poquitito porque no yo también veo algo de computación de películas pero hay un maravilloso mundo de investigación entonces continuamente estoy leyendo sobre la gente sobre culturas cuando me llega alguien pongamos a ver este fin de semana tuve gente de Chile de Venezuela por decir algo tengo conocimiento de cómo se está moviendo Venezuela cómo se está moviendo Chile a nivel turístico entonces toda esa información hace que uno se vuelva un personaje que tiene conocimiento y eso es muy chévere. Ahora lo otro ser muy naturales ser muy 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 nosotros que el NASA sea el NASA que no sé si hay gente de Costa Rica que que defiendan su ancestro no sé si hay gente de otros lugares que siempre seamos autóctonos como se dice entonces en el caso mío soy un campesino que me encanta la tierra y me van a encontrar un poquito siempre untado de barro porque vivo del barro y ese barro me está permitiendo mostrar todo un cuento entonces tecnología Google Whatsapp todo eso lo tenemos el Instagram cual otro el Facebook que eso es un cuento muy bueno si se sabe utilizar y pues allí van a ver otras cosas que las maneja más mi esposa que yo continuamos por favor vale este personaje que ven ahí pues yo la verdad quería ser un personaje como Viracocha o como Quexalcóal o como Bochica pero no pude fui yo siempre cuento que pensaba ser un personaje Inca pero fue incapaz de hacerlo y me salió una especie de Poseidón este es el Moam el señor de las aguas un personaje que lo hice en medio de una quebrada es Barro sus barbas son arena me toca estárselas retocando a cada rato porque la creciente se las lleva pero es un personaje que ha sobrevivido a tormentas gigantescas la gente no lo puede creer cuando dice de verdad eso es Barro y le digo es Barro y este Moam pues es uno de los personajes más icónicos de Vichaco y Arte y Naturaleza tanto así que cuando han venido algunos periodistas dicen el primero que hay que fotografar o que salga publicado en la prensa es ese señor porque eso es una cosa impresionante además utilicé los ojos en los ojos le coloqué un par de vidriacillos ahí que les da una mirada fija así como acusador diciendo que vas a hacer con el agua carajo si la sigues contaminando te vas a morir entonces es un personaje al que le regalamos una gema y que hacemos como un pacto de cambiar y de consentizarnos de que este cuento si no cambiamos se nos va al traste entonces aquí lo que hacemos es hablar un poquito de esos apoyos que tenemos por todo lado vuelvo a mirar allá el teleprompter y es la gente con la que estamos vinculados hace ratito decía que la comunidad es básica que es fundamental claro que sí que la familia es clave necesitamos la junta de acción comunal necesitamos el colegio necesitamos el puesto de salud necesitamos las entidades oficiales aquí hablamos de CBC hablamos de DAJMA hablamos de Parques hablamos de UMATA en el caso mío yo les digo apuéstenle al ganador porque hay recursos pero muchas veces nosotros los campesinos nosotros los campesinos somos pedigüeños asistencialistas entonces ¿qué me va a dar? no aquí es como decía por allí un famoso alcalde todos ponen todos ganan entonces tenemos que jugarnos nosotros las comunidades rurales tenemos que poner de nuestra parte y exigir que si estamos poniendo pues que también ellos pongan y que eso lo volvamos importante ya sabemos que a uno le dicen te damos unas gallinitas para ponedoras y terminamos comiéndonos los huevitos y las gallinitas y al otro año estamos pidiendo más gallinitas y más huevitos para más huevitos entonces no somos capaces de visionar cuando hablamos de empresarios no les dé miedo vamos a tener problemas vamos a tener dificultades ser empresario no es fácil la legalidad es menos no tenemos horario de entrada ni de salida somos de largo entonces yo aquí me levanto a las 3 de la mañana y me acuesto a las 9, 10 de la noche y y estoy todo el tiempo pensando en que esto hay que sacarlo a producir no me desgasto soy yo mi propio jefe mi propio patrón y eso me encanta entonces todas estas entidades que nos apoyan mostrémosles que podemos que eso que nos den se replique muchísimo más para que esto antes que entrar a la crítica y a decir que se roban o no se roban es que lo saquemos adelante entre todos entonces nos apoya nos apoya mucha gente ah las universidades y aquí sí quiero agradecerle a la Universidad del Valle en este caso la sección Santander la Universidad del Valle y aquí también ha estado mucho con nosotros así como también la Universidad Autónoma de Occidente y creo que otras dos que olvidaré por allí son claves sus estudiantes han venido hacen sus pasantías he tenido la Universidad del Cauca aquí trabajando un poquito haciendo investigación sobre musgos la universidad en Robles Cauca no recuerdo el nombre son básicas porque nos dan a conocer valoran nuestro trabajo sus estudiantes nos apoyan nos asesoran y eso es fundamental en estos procesos en el campo mi esposa me dice que nos complementan vale nos complementan en estos procesos en el campo en donde nosotros tenemos muchas ideas pero muchas veces necesitamos ese apoyo para llevarlas a buen término entonces todo lo que sea ayuda externa bienvenida sea como lo decía nuestro amigo de Piedra Santa pero nosotros también tenemos nuestra propia visión y sabemos a dónde queremos llegar continuamos bueno ahí vemos algunas cosillas ahí de nuevo están las alianzas Descubre Cali que es nuestra operadora de turismo aquí en la región Destino Leonera que somos nueve empresarios empresarios ya no hablo pues de nueve proyecticos no nueve empresarios que estamos decididos a echar a rodar este cuento o que ya estamos echando a rodar este cuento que estamos jalonando cosas que estamos mostrando realidades y después siguen otros que son los que nos han permitido tener esos contactos importantes allí al fondo pues en la fotografía pueden ver una de mis botas de mis zapatos que no cuentan la historia mejor que no la cuenten pero que forma parte de ese reciclaje que nos permite no tirar tanta basura que continuamos por ahí profe vale esta es una cosa chévere por allí nos mandaron un papiro un pergamino la secretaría de la asamblea departamental del valle del cauca nos reconoce el trabajo el tesón el compromiso la entrega con la montaña con los recursos entonces nos dieron ese pergamino y eso pues es para Destino Leonera pero nosotros somos parte de Destino Leonera y eso muestra que si mostramos trabajo que si nos unimos pues los resultados van a ser importantes recuerden si nosotros tenemos la idea clara a donde queremos llegar no hay tu tía que valga como decía mi abuela bueno ahí sí muchas gracias no sé si el tiempo me haya alcanzado fui un poquito rápido para no evitarme me devuelves exacto me devuelves ahí tenemos a la madre tierra uno también de las figuras más icónicas de dicha cuella naturaleza cuando yo la veo en google pues es como esos sueños que uno dice caramba mi trabajo está siendo mostrado lo están reconociendo ya no me mandan un saludo de aquí de Felidia ni de Cali no me mandan saludo de España de México de otros lugares porque están viendo nuestro trabajo alguna vez estuvimos en El Salvador en la República de El Salvador y ellos nos ven como un ejemplo de turismo entonces miren que estamos haciendo las cosas bien que no nos debemos desanimar que debemos de ser muy muy juicitos muy constantes y no nos den miedo recuerden estoy trabajando con barro para mostrar que no necesitamos sino lo que tenemos allá a nuestro lado vegetación pues todos tenemos vegetación monte aves bichos y eso nos está permitiendo no complicarnos la vida muchas veces creemos que el ecoturismo hay que hacer inversión si hay que hacer inversión en el caso mío he buscado que esa inversión esté muy muy centrada no despilfarrar dinero no despilfarrar esfuerzos ni trabajo porque mi abuela decía el tiempo perdido los santos los lloran y el que mata el tiempo no es un asesino es un suicida entonces cada momento lo empleo bien juiciosito para que esto nos funcione entonces de verdad muchas gracias hago una invitación a la gente que desee visitarnos que desee conocer bichaco y arte y naturaleza para que se den cuenta que no se necesita mucho Colombia es un país macondiano y ese es uno de los piropos que me han echado aquí cuando dicen esto es un macondo porque se dan cuenta que con muy pocas cosas podemos lograr grandes cosas entonces de verdad muchas gracias muchas gracias a la profe que nos contactó que se unió a nosotros y que estamos ahí al pie del cañón bueno Tomás yo pienso que cuando uno puede visibilizar lo que tú nos muestras nos da una envidia sana de ver ese espacio tan mágico que tienes y todo el espacio tan bonito como lo has convertido y esta audiencia que sigue aquí activa estamos hoy estuvimos un poquito y más atrasados porque empezamos un poquito más tarde ahorita sigue el rol de las preguntas lo más interesante de esto y tú dijiste algo muy importante y es una de las apuestas que nosotros hemos vinculado dentro de esto de diálogos rurales en general con todos los actores la importancia de la articulación del trabajo en equipo no necesitamos hacer yoísmo de quien hace mejor y por eso ahorita se habla mucho de un concepto de la competencia no de competir sino como me complemento entonces tú decías algo muy interesante el visitante no quiere volver a los ocho días dentro nuevamente al proyecto pero yo ya sé que existe Tierra Santa existe otros proyectos y qué interesante hacer esa red para ser multiplicadores me pareció una idea genial y otra cosa muy importante y tú lo dices es nosotros necesitamos que la ruralidad a pesar que yo tengo muchos muchas organizaciones que nos dicen no profe a nosotros no nos diga que somos empresarios o sea nosotros tenemos nuestra economía propia pero yo le digo mira si tú vas a hacer un enlace comercial tienes que pasar una cotización y eso funciona en una organización convencional o sea tenemos que entender que si queremos entrar a este a este comercio a esto que nos ha permitido la virtualidad de tener redes pues si a ti te escriben un correo electrónico tienes que contestarlo mirar tu correo electrónico todos los días porque hay muchas organizaciones que ofrecen lo mismo que tú ofreces y tú no puedes decir no es que yo el correo lo reviso una vez al mes entonces estos espacios nos permiten ver que si podemos ver la ruralidad y estos espacios por ejemplo en estos momentos la parte del turismo rural como un elemento de empresa sabemos como lo tenemos entendido en muchas comunidades y como tú inicialmente lo decías yo tenía temor de que vinieran a los territorios porque tal vez que iba a pasar con la protección del medio ambiente tú por ejemplo decías las personas si llevan algo deben llevarse a su basura aquí no tenemos los sitios para que se las tienen que llevar entonces es mirar cómo logramos esos procesos de verse como empresa y también complementar todo eso relacionado a la protección del medio ambiente de verdad son experiencias maravillosas aquí ya me escribieron por el whatsapp tuve la participación de unas personas de Toribío en estos momentos me decían que había hostigamientos en esa zona que tenían que no podían estar en ese momento pero tienen el interés de hacer una visita experiencial que me parece que es muy importante que logremos esas redes para que se conozcan otras experiencias que en administración pues es llamado el famoso benchmarking para mirar esas buenas prácticas que se pueden implementar entonces de verdad nuestras dos experiencias maravillosas han venido desarrollando apuestas que nosotros desde los lineamientos de diálogo rurales hay veces somos fuertes con la institucionalidad y decimos que no están haciendo presencia pero también nos encontramos por ejemplo en la experiencia de tierra santa perdón de la piedra sagrada que específicamente con ellos ellos recibieron un recurso del ministerio ustedes también han hecho alianzas las alianzas son muy importantes sin llegar a un componente de la politiquería pero si necesitamos que todos los actores se puedan articular y podamos desarrollar esos proyectos sostenibles y sustentables entonces Tomás voy a pasar primero a las preguntas del primer grupo de Edwin y de Tatiana ustedes me van a permitir aquí porque como estuve en la presentación debo empezar a revisar por acá por el chat realmente la gente les ha dicho que los felicitan que realmente son experiencias maravillosas entonces Edwin y Tatiana están por esos lares sí profe aquí estamos bueno voy a hacer por acá unas primeras preguntas que las tenía direccionadas mientras estamos mirando la chat y Tatiana una de las cosas que siempre nos pasa como universidad es que las organizaciones siempre nos buscan para que les ayudemos a hacer los proyectos porque hay una convocatoria entonces me gustaría saber en ese ejercicio de ese proyecto donde ustedes se postularon con el ministerio y ganaron ese recurso quien los apoyó en el desarrollo del proyecto hola profe acá con Jessy sí esa fue una una convocatoria que vino directa desde el ministerio y tuvimos la oportunidad de presentarnos eso era pues los los del ministerio colocaban en Silvia en la cabecera municipal unos promotores rurales que pues se encargaban de recibir la información y de vincularnos y de ahí ya nosotros participábamos de de una primera socialización y después ya hacíamos la sustentación del proyecto ok ok y de ahí ya nos evaluaban a ver qué potencial teníamos y cada esa parte y ya podíamos ingresar y hacer parte de ese recurso entonces ya de ahí ya vino la parte de de ajuntar información y de ajuntar digamos documentos los documentos de los participantes y de ahí ya nos presentamos y va a ser la evaluación habían evaluadores de desde el ministerio jurados y y y ya dependiendo de los resultados vamos a hacer ellos nos apoyaban con con esos 40 millones y nos 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 lo daban en dos desembolsos un 60 y un 40% y ya ellos pedían las referencias de acá de digamos del cabildo y mirar si ellos nos podían nos podían aportar ese otro 40% de de cofinanciación y si no ya nos tocaba cada uno entonces la autoridad de acá decidió de que nos apoyaba con con ese con ese recurso de 8 millones que nos apoyó para para cofinanciar este proyecto bueno acá nos hace una pregunta un profesor muy querido le agradezco mucho por aquí el profesor Henry Granada con mucha experiencia en trabajo rural nos pregunta que ustedes cómo se dan cuenta del efecto gratificante o no de las experiencias de los visitantes tienen algún libro para anotaciones alguna reunión con los visitantes hacen reflexiones de quienes quieren colaborar cómo se retroalimentan sobre beneficios y perjuicios de las visitas listo pues nosotros nos basamos en que digamos hay mucha gente que vuelve que vuelve al sitio porque pues él desde hace mucho tiempo ya ha estado digamos siendo visitada por por la gente por digamos por todas las culturas vienen de mucha parte y ya vienen a contarnos como sea algo que les pasó o algo que les sucedió en base a lo que ellos pidieron en en este sitio sagrado entonces vienen como a retribuir esa ayuda o ese apoyo por parte del sitio sagrado entonces son como 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 anécdotas como como y o sea cosas que ellos vienen mismos a dar agradecimiento por casos que ya ya le han pasado ok nos preguntan que cómo han manejado el nivel de seguridad que ofrecen respecto a los grupos armados que frecuentan la región profe bueno en cuanto a ese tema realmente nosotros como que nos encontramos como en el medio no realmente como que la digamos esos conflictos armados siempre se ha visto como que de Jambaló Toribío lo que estaban comentando ese rato de Silvia como así como siempre alrededor no sé no sé cómo decirlo si es gracias a Dios bueno no sé pero Pita yo como tal donde estamos nosotros ubicados casi no hemos ido y me puedo de pronto atrever a decir que casi no se ve esos conflictos armados es como siempre como que nosotros quedamos en el centro pero nunca casi nunca nos afecta entonces en cuanto digamos si de pronto algún turista de pronto tiene miedo eso porque zona del Cauca es zona roja y bueno una zona peligrosa y cosas así no en cuanto al pueblito nosotros Pitayó lo que es Silvia Pitayó casi nunca se ha visto eso de conflictos armados al margen de la ley así como se ve tan profundo en Toribío entonces realmente como que este pueblito aquí no sé como que no sé si lo respetan o bueno realmente también tampoco no nos metemos con esa gente entonces ha sido como muy tranquilo y calmado en ese sentido profe bueno como tú dices bueno gracias a Dios me alegro mucho lastimosamente sabemos cuando de pronto se georreferencia a un extranjero y eso ha sido una de las dificultades porque hay unas realidades en el turismo de los extranjeros es que se georreferencian zonas y aparece totalmente el Cauca pero estos ejercicios para los que están aquí que posiblemente si tenemos algunas participantes extranjeros pues están escuchando desde los propios autores los que están allá en los territorios que muchas veces pues sí hay toda una información pero no quiere decir que estén afectados todo el territorio bueno nos preguntan que si existe alguna intención y actividad educativa valores conocimientos de la región de la convivencia para los para los visitantes algunas recomendaciones de intercambio con la naturaleza misma eh profe en cuanto al nivel educativo o a lo que podemos presentar nosotros desde acá desde nuestra colmovisión pues o sea nosotros estamos prácticamente con la facultad de poder mostrar esas experiencias desde nuestra cultura eh a tanto a niños a jóvenes a mayores o sea nosotros podríamos podríamos eh digamos recibir escuelas recibir eh universitarios eh y contarles nosotros desde acá eh toda la parte de nuestra de nuestra colmovisión y toda la parte del cuido ambiental eh y de la conservación y también eh también desde afuera si nos quieren aportar también o sea estamos dispuestos a a a digamos a recibir eh digamos información y ponerla en práctica siempre y cuando nos den en detrimento eh de digamos de nuestra cultura y de digamos de nuestros paisajes y de nuestra naturaleza ok nos preguntan que si lo que tiene que ver con el restaurante eh ustedes nos lo comentaron eh tiene o sea lo que lo que se consume es de forma agroecológica porque dicen que esto sería un complemento muy interesante del proyecto eh sí profe eh son cultivos eh digamos tradicionales eh pues digamos que en un 100% no le garantizo lo orgánico ¿no? Siempre hay digamos eh alguna influencia del químico eh muy bajo eh y todo lo que se digamos que se que se utiliza y que se que se desea utilizar en el restaurante es con las mismas eh comprándoselo a las mismas organizaciones de aquí de nuestro territorio lo que se produce acá la trucha el queso la papa el maíz eh la cebolla eh las verduras eh las hortalizas eh hay mucho aquí dentro de nuestro territorio mucho cultivo que inclusive a veces se saca a las plazas de mercado y a veces pues la gente lo que hace es de pronto perder el digamos la inversión y toda esa parte entonces pues impulsar el restaurante y las comidas desde acá nos garantiza pues eh al menos pagarle a digamos al productor un precio justo y que no 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 haiga tanto intermediario en en cuanto a la cadena bueno otra cosa importante es que nosotros nos hemos dado cuenta sobre todo en proyectos políticos donde pues estamos en la comunidad indígena y que nosotros sabemos que ustedes todo lo hacen a través de un consenso y lo estaban diciendo ustedes en estos momentos pues eh la reglamentación que tienen es nos todavía no han tenido una movilidad en todo lo que tiene que ver con el restaurante pero digamos sabemos que hay veces esas posiciones son muy radicales de pronto depende de quién esté en ese momento en su posición de poder ¿cómo ustedes han hecho ese ejercicio para de pronto mitigar un poco y explicar lo que es importante por ejemplo reinventarse al uso de las tecnologías o que ya pueden ir poco a poco gradualmente y abriendo los servicios ¿cómo ha sido ese ejercicio? Ajá sí profe pues acá inicialmente la autoridad de Pitayó ha sido sí radical en cuanto a lo del COVID y toda esa parte por preservar y conservar nuestros adultos mayores los niños pero eso no quiere decir que ellos digamos no quieran que pronto el visitante venga a estos sitios o sea es por por cuestiones de la pandemia pero que ya gradualmente se ha ido ya digamos se ha ido dando apertura a estos espacios porque ya también la medicina tradicional de nosotros ya al menos ya nos tiene protegidos en cuanto a en cuanto a lo de la pandemia del COVID entonces es por eso que ya más o menos nosotros estamos mostrando para así poder ya hacer parte del turismo y que y que no nos dé miedo ya como digamos de pronto la enfermedad sino que pues poder cuidarnos nosotros y poder cuidar al turista también ok voy a hacer estas dos últimas preguntas para ustedes nos hacen la siguiente pregunta uno de los sectores más afectados por la pandemia es el turismo y más ahora con la reforma tributaria en lo relacionado con el actual de bien donde las pequeñas empresas legalizadas como SAS van a parecer impositivo a través de la DIAN ¿qué exploración o relación han hecho ustedes con el sector solidario de organizarse como cooperativas a través del emprendimiento? pues nosotros a la fecha pues nos constituimos el año pasado como SAS realmente pues o sea no no hemos tenido todavía la oportunidad de poder de poder como le digo de poder tener información de poder socializar con los los demás digamos que hacen parte del grupo estaremos en digamos analizando y mirando a ver qué podemos cambiar y qué podemos mejorar bueno vamos a pasar con nuestro segundo participante todavía no se me vayan para la despedida de ustedes bueno entonces pasamos con Tomás Tomás nos preguntan que cuál ha sido la impresión de la experiencia en tu trabajo a visitantes nacionales y visitantes extranjeros cómo lo valoran a ver hay veces que pues a uno le da como cosa decirlo pero el extranjero valora más mucho mucho más nuestro trabajo pero hay que hacer la pedagogía por ponerte un ejemplo cuando llega uno de los nuestros pregunta cuánto tiempo te gastas haciendo ese muñeco el extranjero me dice cómo haces las esculturas entonces hay una diferencia entre muñeco y escultura ¿cierto? entonces yo les digo allí ya comenzamos a mirar que estamos tenemos que ir haciendo un proceso de aprendizaje con el paso del tiempo y de ir machacando yo recuerdo que alguna vez en tierra adentro nosotros sabíamos cuál era el extranjero porque él llegaba dejaba su mochilo y salía y se iba para los hipojeos y a recorrer la región y cuando llegaba el visitante nuestro era ¿dónde está la piscina? ¿dónde está el bar? entonces ese proceso de ir cambiando de ir haciendo pedagogía de turismo ha permitido que ese visitante ya venga con un respeto entonces vuelvo y les digo yo hace 20 años que estoy trabajando más o menos en estas cosas entonces uno ya tiene una experiencia y eso ha permitido que vamos trabajando lentamente tanto los que hacemos turismo como el que hace el trabajo de turista entonces eso ha permitido que vamos aprendiendo el caleño últimamente está muy interesado en conocer lo suyo la Secretaría de Turismo viene haciendo un trabajo muy bueno mostrando la zona urbana pero también le estamos pidiendo que muestre la zona rural que el secretario se unte un poquito más de tierra y eso ha permitido que mostremos más nuestra riqueza y que el que llega lo haga ya con un respeto ese respeto lo hacemos sentir nosotros los que vivimos en la región entonces eso me parece que ya hemos hemos ganado muchísimo bueno otro punto ustedes están como tienen el registro nacional de turismo nos preguntan acá bueno el ERNT no lo tenemos lo tuvimos hasta hace dos años nos retiramos porque resulta que lo nuestro es un sendero y cuando sacamos el ERNT estábamos dentro de un cuento que se llamaba parque temático pero nos exigían parqueadero nos exigían una cantidad de cosas que es una cosa que nosotros no manejamos entonces nos sugirieron que nos retirásemos como somos una reserva entonces podemos hacer digamos un turismo pedagógico sin necesidad de tenerlo pero en estos momentos con mi esposa hemos vuelto a tocar el tema del ERNT y estamos procesando tanto para trabajar el registro nacional de turismo como el de la reserva dentro de la sociedad civil entonces en estos momentos lo estamos trabajando trabajando bueno la pregunta que hizo el profesor Henry que me parece que es interesante si no lo tienen implementarlo de cómo se dan cuenta del efecto gratificante o no de la experiencia si tienen libros para anotaciones bueno ya sabemos que ustedes hacen reunión cómo saben esa alimentación sobre esos beneficios y perjuicios de las visitas vale hacemos primero un digamos y esto es como un consejo siempre hacemos un turismo bajo reserva para que la gente llegue ya uno sepa quien te llega a tu casa no es tan fácil hacer turismo porque uno nunca sabe yo la gente les he dicho que esto no se atiende que se golpea a cualquier hora hay unos horarios hay unas digamos unos parámetros para entrar a Bechacoyar el solo hecho que sean musgos ya es podemos generar un impacto muy serio si meto 100 personas entonces atendemos 15 a 20 personas máximo por guía y entonces eso nos está permitiendo ordenarnos teníamos un cuaderno un librito que era donde ponían las sugerencias pero últimamente pues la gente va a TripAdvisor o a TripAdvisor pues para así como se escribe o va a Google y cuando han dejado muy buenas sugerencias de pronto hay una o dos o tres o cuatro o en el mismo Facebook que aparecen como flojitas pero el resto de las no sé ciento y pico doscientos que pueden haber llegado son muy muy buenas son maravillosas de verdad uno no se esperaba tanto y siempre le preguntamos a la gente antes de irse yo al principio les pregunto qué expectativas tienen cuál es el el imaginario con el que vienen a Bichaco allá porque ya anteriormente pues uno era como una sorpresa porque no no se había visto tanto pero últimamente te investigan ya la gente va a Google ya te investiga te ven los videos ven las entrevistas entonces ya saben a dónde vienen entonces hay una cosa que me ha gustado mucho alguna vez un extranjero dijo que esto era un mar de musgos y eso me gustó mucho otra persona dijo que era muchísimo mejor bueno una no varias me han dicho que es muchísimo mejor que como se ven las fotografías que eso permite hacerlo sentir muy bien a uno otros dicen que sobrepasa las expectativas no falta que hacer un comentario que de pronto no era lo que esperaba eso es completamente natural pero te aseguro que en un 90% es muy muy positivo y siempre buscamos eso que la gente se vaya muy encariñada con la zona rural y siempre invitamos a que visiten la zona rural no solamente de aquí de La Leonera sino de los otros corregimientos y de Colombia porque es parte de conocer lo nuestro entonces la respuesta es muy positiva sin exagerar ok Tomás bueno algo muy importante para ya finalizar las preguntas con Tomás y darle el paso ahorita al profesor Henry Granados es que lastimosamente cuando uno tiene el exceso de todo no lo valoras Colombia es un país privilegiado en recursos naturales pisos térmicos artesanías y una de las apuestas que nosotros queremos hacer en el proyecto de mi nuca miremos nuestro campo tu comida tiene una historia es eso entonces mire él dice aquí viene el nacional y dice ese muñeco el otro dice una escultura nosotros necesitamos generar esa conciencia social del que visita el que le compra una artesanía el que va al supermercado el que digamos el comprador convencional va al supermercado y no pide descuentos pero va a la galería porque allá te da ñapa entonces necesitamos generar esa conciencia en este contexto de la ruralidad que la pandemia ha llevado a que la gente diga no pues los campesinos lo mejor lo rural pero sabemos todas las realidades pero estos estas apuestas de visibilizar estas experiencias nos permite que muchos de los que estemos aquí empecemos a valorar esa parte de la educación como ustedes lo vienen haciendo es muy importante porque sabemos que la manera de generar esa conciencia social empieza desde una educación y una educación temprana que es como lo que ustedes están haciendo profesor Henry profesor Henry Granado es un profesor que ha venido trabajando muchísimas cosas de la parte rural y me ha permitido normalmente no permitimos espacios porque sería genial que todos hablaran pero voy a darle un espacio al profesor Henry que quiera hacernos un comentario gracias por su participación profesor bueno muchas gracias a usted y a los exponentes y a los participantes tres comentarios muy breves el primero me parece muy importante la diversidad de la experiencia primero una experiencia comunitaria segundo una experiencia familiar lo segundo el alcance de cada experiencia el alcance de la experiencia familiar es mucho mayor utilizando los medios de difusión utilizando un poco la preparación previa que se tenía el alcance de la experiencia comunitaria es menor desde el punto de vista de la difusión pero ambas tienen dos aspectos en común que quiero resaltar el primero es digamos poner sobre la conciencia sobre la presencia del visitante el elemento fundamentalmente natural el elemento de identidad territorial y el elemento digamos autóctono eso es un elemento que le da identidad a la experiencia para no hablar de copiar experiencias ajenas como las experiencias de Disney y las experiencias de otras que son ya de carácter urbano fundamentalmente lo segundo la forma de presentar cada una de las experiencias la manera de presentarla el grupo comunitario digamos es un poco más apegada al lenguaje que tiene la cultura y la otra forma de la experiencia es más apegada a las transformaciones y aprendizaje de culturas iniciales que ya están por los lados de la cultura empresarial y el tercer comentario que me parece básico es el siguiente la idea la imagen y yo preguntaba por eso cuál era la imagen cuál era la experiencia que las personas habían tenido en su visita la idea que se tiene de turismo fundamentalmente en primer lugar generalmente en las políticas públicas es una manera de mejorar el ingreso bruto de los países segundo que es una experiencia de gran entretenimiento entonces por eso se busca qué es lo que la gente quiere para ofrecérselo no qué es lo que nosotros queremos o tenemos para ver qué gente quiere conocer lo que somos al revés lo tercero que el turismo masivo el turismo de escala el turismo que genera las divisas y genera el dinero ha producido unos problemas gravísimos de los cuales la mayor parte de ustedes más o menos que tendrán en cuenta la manera como están reaccionando poblaciones como Venecia como Barcelona las costas españolas y otras donde la cantidad de personas están prácticamente deshabitando los sitios están compitiendo por el espacio con las personas los están desterritorializando entonces en ese sentido muchas experiencias locales que tengan una visión del turismo como una actividad en la cual se viene a respetar a aprender a conocer y nosotros a aprender de lo que traen me parece sana del punto de vista en que multiplica las experiencias que cambia la noción del turismo por una actividad que no sea únicamente entretenimiento el entretenimiento ya lo supieron los japoneses los chinos los norteamericanos y nos dieron el celular entonces el entretenimiento no debe ser el primer punto pero debe estar digamos amistosamente relacionado para que la gente no se aburra estos desafíos y yo por eso preguntaba cuál es la experiencia que manifiestan los extranjeros y cuál es la experiencia que manifiestan a los nacionales es porque los extranjeros que vienen en ese con ese objetivo tienen una serie de experiencias previas que le permiten al que trabaja en su empresa a los NASA allí y a Tomás allí conocer el impacto que ellos pueden detectar cuál es la impresión un poco más universal de la impresión un poco más provincial de nuestros visitantes pero ambas son importantes las unas y las otras yo quiero felicitar quiero agradecer la oportunidad y quería tomarme este tiempito para avisarles de la importancia del punto de vista del turismo no solamente del mercado no solamente del entretenimiento sino como una experiencia educativa de aprendizaje de quienes nos visitan ok y muchas gracias profesor muchísimas gracias por su aporte de verdad su experiencia académica también es importante en esta articulación bueno que nos queda decir nuevamente agradecer a todos los participantes decirles que muchísimas gracias a nuestro participante Tomás a Yesida a Tatiana toda la disposición que tuvieron para la preparación del evento y contarles que dentro de 8 días tendremos unas experiencias de turismo internacional muy interesantes que van a ser como el preámbulo del mes de abril sobre la red iberoamericana de turismo rural vamos a tener una experiencia de comunidades de proyectos étnicos los llaman ellos de la zona de Ecuador otro proyecto muy interesante de México y una experiencia que me gustó mucho porque es un proyecto liderado por una joven de 21 años que está y la tenemos aquí ella está aquí en estos momentos está mirando pues como es la plataforma del evento contando una experiencia sabemos que Costa Rica viene desarrollando desde sus políticas públicas unas estrategias interesantes de turismo rural y comunitario sostenible entonces esperamos tener la participación asidua de todos ustedes y como siempre pues a través de sus correos electrónicos les llegará la invitación nuevamente gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana feliz tarde para todos muchas gracias una feliz tarde muy amables felicidades felicidades y gracias a todos María Fanny en particular muchas gracias a todos